Tenemos sí conectado en este momento ya al compañero Marcelo Dualde, periodista, dirigente político y dirigente de Derechos Humanos. El compañero Marcelo Dualde. Marcelo, ¿me escuchás? Te escucho perfectamente, Rosana. Qué bueno que podés estar con ustedes ahí en la radio, aunque sea de manera virtual, ¿no? Seguro. ¿Otra vez volvemos a la virtualidad o te parece que esto va a ser livianito? Mira, aparentemente no es liviana, porque tenemos un problema que, bueno, vos lo decías recién, que está fresquito. Se viene una ola de frío muy importante que va a durar hasta agosto, que va a ser mucho más frío que de costumbre. Entonces, vos sabés que el frío es el momento más complicado porque es donde más se produce lo del COVID. Entonces, hay que tener cuidado y abrigarse, cuidarse mucho, no solo en los riesgos, sino que hay que cuidar para no enfriarse porque se puede complicar. Cada vez uno se entiende más gente que sea complicada en esta época, ¿no? Ya que recién hablábamos con Jorge, pero allí nos decía que estábamos ante una cuarta ola, que gracias a Dios no se agarra vacunados y con otra estructura de salud. Pero que hay que tener cuidado social y hay que tenerlo en cuenta porque, obviamente, la gente se aflojó mucho en el verano. Todos nos sacamos los barbijos, empezamos a hacer lo que no hicimos durante dos años. Pero creo que hay que tener un poco de respeto por el otro. Porque hay mucha gente que tiene patologías preexistentes, etcétera, que no podemos contagiarlo. O sea que si bien podemos tener un COVID liviano con el tema de tener las vacunas, igual el COVID liviano también tiene esas secuelas. Y hay mucha gente que ha quedado con secuelas. Casualmente hoy estaba hablando con un compañero de alguien que conoce todo el mundo, que es Baltazar Garzón. Baltazar está bastante complicado por las secuelas que le dejó el COVID. Está con mucha dificultad. Y él es una persona que ha tenido toda disposición para cuidarse y demás. Pero cuando te agarra el bicho, somos todos iguales, ¿no? Y hay que cuidarse, hay que cuidarse porque... Te debería tomar nota también este señor que Rodrígue Larreta o Rodrígue Careta porque hay que volver a poner los protocolos en los colegios. A pesar de que esa palabra protocolo no le gusta a la soledad cuña, hay que poner los protocolos en los colegios porque es el lugar más débil para contagiarse, ¿no? Seguro, y con el frío no se ventila todo de la misma manera porque hace frío. Entonces también el desierro, las calefacciones, etcétera, son más propicios, es solamente más propicios para el contagio. Así que hay que tener sumo cuidado otra vez, ¿sí? Y aparte porque hay mucha gente que no se vacunó para la tercera dosis todavía. Además, ¿sabes qué? Hay un tema que es ideológico. Porque la derecha en el mundo en general y en la Argentina en particular ha hecho del no cuidado una bandera contra el gobierno. Entonces nosotros en este momento tenemos que ser los más prolijos, los que difundamos más los cuidados, los que hagamos más esfuerzo para cuidarse, para demostrarles a la derecha que nosotros podemos actuar en favor del otro y no como ellos que actúan solamente para perjudicar al otro, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, el charlado fuera del COVID, yo te llamé fundamentalmente para hablar de un par de temitas de derechos humanos que nos tienen preocupados. En estos días vimos imágenes muy fuertes del entierro de una periodista asesinada en Israel, ¿no es cierto? Contanos un poquito de qué es lo que se pasa. Exactamente, sí. Y bueno, esto es un poco la historia permanente, la historia de nunca acabar. Siempre lo que se ve en los medios de comunicación del sistema y mayoritariamente en las redes es los grandes bombardeos de Rusia, pero no se ven los bombardeos diarios de Israel o los bombardeos diarios de Estados Unidos que siguen bombardeando Siria y que siguen atacando todo. Y sin embargo, estas cosas que suceden a diario no se difunden. Esta vez se han difundido porque, a lo mejor porque eran periodistas, porque cuando son ciudadanos con ciudadanos comunes no hay solidaridad ni siquiera de los medios de presión. Pero veíamos cómo los soldados atacaban a la gente que llevaba el cajón a la tierra. Bueno, qué impresionante. Y realmente es una cosa que nunca ha visto. No jure toda la cara a la isla, ¿eh? Nunca ha visto porque no lo muestran. Pero estas cosas son las que vienen sucediendo desde hace muchísimos años, ¿no? Este acoso permanente a los palestinos y con intervenciones masivas, porque eso en el fondo es la represión a una manifestación de dolor en un entierro, pero esto sucede habitualmente en los ataques permanentes que recibe el pueblo palestino, ¿no? Seguro. También te quería preguntar por el tema de la guerra que vos mencionaste recién de Rusia y Ucrania. ¿Cómo ves el tema y si realmente ves algún nativo de solución al conflicto o no? Mira, el tema es que los yanquis siempre tienen mucha resistencia y pueden aguantar mucho tiempo. Después se han encontrado con la horma en sus zapatos. Putin durante ocho años estuvo diciendo, no vengan más, terminen con esto, no atanques, no pongan bases, no hagan tal cosa. Y sin embargo los siguen haciendo hasta que llegó un momento donde no se pudo esperar más y intentar que siguieran avanzando, porque los yanquis se mantienen 350 bases en Europa, los yanquis, que no tienen que esperar. Lo que pasa es que no tomaron en cuenta, a mi juicio, que Putin, primero, es un hombre que fue jefe de la KGB, con lo cual no solo tiene la mejor información, sino que además sabe manejar la información y cómo interpretar la información. Y segundo, que es hijo de una generación que vio morir 25 millones de rusos por entrar tarde a una guerra. Y entonces a Putin no lo iban a encontrar dormido ni dormido para resolver los problemas. Y está decidido a seguir para adelante, en tanto la OTAN no afloje y la OTAN continúa haciendo provocaciones con el intento de incorporar a Finlandia, a Suiza, y con expectativas absurdas, porque algunos analistas europeos decían que luego de someter a Rusia la OTAN iba a enfrentar a China. No sé, son cosas tan demenciales que uno no sé si puede darle crédito o no, ¿no? Claro, y la posición de, bueno, Europa está muy cerca y va a querer una guerra desarrollándose en su territorio abiertamente, ¿no? ¿Qué opinás vos acerca de la posición de la Cancillería Argentina con respecto a esta guerra, sí? Mira, me parece que la Cancillería Argentina es vergonzosa, en casi todo sentido, no es solamente con relación a la guerra, sino lo que ha hecho de votar en contra de, en varias ocasiones, en las Naciones Unidas. Por ejemplo, que el Canciller Castillo se encontró con el Vicepresidente de Estados Unidos y el día siguiente la Argentina votó en las Naciones Unidas en contra de Nicaragua. que tuvo que salir López Obrador para decir que si no hay invitación para Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cumbre de las Américas, en México no iba, se plegó Honduras, pero la Argentina recién, en último término, aparece ahora diciendo que si no están todos nuevas. Qué vergonzoso que un Canciller haya publicado en un diario de Inglaterra un artículo diciendo que cómo nos queremos con los ingleses, que son hermanos, que tenemos los mismos objetivos, y que si no, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó eso y quién la autorizó para hablar en nombre de los argentinos, no? La posición en el Consejo de Derechos Humanos fue vergonzosa porque, más ejerciendo la presidencia, no tenía necesidad de votar en contra de Rusia, y sin embargo lo hizo. Quiere decir que la verdad es que la política exterior del gobierno tiene un solo mérito que fue, antes del gobierno, que fue cuando Alberto hizo lo que hizo para salvar el pellejo de Morán. Pero, a partir de ahí, lo demás ha sido todo una especie de compendio de maras actuaciones, ¿no? Seguro, seguro. Es un tema que va a haber que ver profundamente, analizarlo, porque realmente es vergonzoso, el tema de la posición ante Rusia, más que nada, porque Rusia también nos proveyó de todas las vacunas que tenemos, dando vueltas por el COVID, ¿no? No, no sé. Eso es un tema. Realmente. Todos sabemos que los ministros no son autónomos, que los ministros llevan adelante las directivas que le da el presidente, y por eso hay una publicación oficial de una gente de noticias rusa que dice que Putin se sintió traicionado después de las palabras de Alberto de querer convertirse en la puerta de entrada de Rusia en Latinoamérica y qué sé yo qué, y un amor eterno le juró para que dos meses después ir a decir a Europa que Rusia es lo peor y que quiere aliarse con los que están aliados con la OTAN, que son los mismos que nos hundieron el barco general Belgrano, y son los mismos que posibilitaron que Gran Bretaña siguiera teniendo la posesión de las ruedas marvinas. Así que ahí está muy delicado y muy lleno de agachadas y de situaciones horribles lo que está pasando a nivel internacional con la posición argentina, ¿no? Seguro, sí, sí, sí. Tengo una pregunta, vamos al tema, un tema ácido que es el tema del Poder Judicial, ¿no? ¿Se puede basar en la justicia? No, eso es una cosa que fue una pretensión o una escucha del presidente que ya se habrá dado cuenta que eso es imposible porque el Poder Judicial antiguamente era cómplice de las dictadoras militares, era cómplice de los gobiernos de derecha, era cómplice, pero hoy es el protagonista, es casi como, te diría, el jefe de la oposición. Han dado un golpe de Estado tomando medidas que son ajenas a su protestante. O sea, la Corte Suprema no es inagotable su posibilidad de tomar decisiones. Hay momentos que se le han agotado y, por ejemplo, lo que hicieron es reflotar una ley después de 16 años y anular otra ley y eso es legislar cosas que le corresponden a otro poder, no al Poder Judicial. Entonces, ya a esa altura, lo que ellos pretenden es que lo vienen haciendo de alguna manera es conducir al país porque así como prohibieron en plena pandemia que se diera adelante una decisión del gobierno para cuidar, volviendo a lo que hablábamos al principio, para cuidar a los chicos de los colegios y autorizaron a que Rodríguez Arrete hiciera lo que se le da la gana, vienen que gobernando desde hace bastante tiempo y no se conforman con eso. Ya han hecho una demostración el viernes pasado de una especie de patoteada, de juntarse fiscales, jueces, miembros de la Corte Suprema y demás, como para decirle al gobierno, mire que estamos acá y hacemos lo que queremos. Entonces, me parece que el buenismo con el que pretendió Alberto Fernández resolver el problema del Poder Judicial no va a un lado y le está demostrado que nada de lo que se prometió, mejor dicho, se hizo y ni cambió nada. Entonces, acá lo que hace falta es una decisión muy fuerte como la que tomó Néstor Kirchner de enfrentarlo. Lo que no tenemos los votos para sacar el juicio político adelante, no me importa. Por decreto, tiene capacidad el gobierno para poder designar nuevos jueces. Debe llevar adelante, a través de los mecanismos que hay, la ampliación de la Corte Suprema. Lo que pasa es que para esto tiene que haber la decisión política del presidente y que por el momento no la hay. Porque acá no se trata de intentar nada porque las vías están vigentes. Se pueden hacer cosas, pero para eso es que quiero hacerlas. Tengo una pregunta. ¿Qué opinas de la propuesta de Zaffaroni con respecto a la reforma de la Corte? Así, una Corte General, ¿no es cierto?, con un miembro por cada provincia, etc. Mira, yo no soy jurista, pero me parece que tiene buenas intenciones. Que sería bueno que se pudiera debatir en el Senado y en diputados y que a partir de una propuesta sólida, como es la propuesta de Zaffaroni, se pueda tal vez mejorar, corregir, aumentar o como sea, pero que haya una solución. Porque el primer y principal, aunque fueran buenos los miembros de la Corte, una Corte de cuatro personas y de todos hombres, no puede existir. Porque además, hay más de dos mil causas en la Corte que están esperando que alguien las mire. Entonces, aunque fueran buenos, digo, hay que reformar la Corte, hacer una Corte por salas, la sala laboral, la sala penal, la sala de las otras áreas de la justicia, para que esto pueda llevar adelante un derecho que le siga a la gente. Que no llegue cuando, después de 15 años de que inició un juicio laboral, le sigan cuando a lo mejor el interesado ya falleció. Y cosas por el estilo pasan todos los días. Entonces, acá hace falta, primero, por los panayas que son los que están, y segundo, porque es necesario que haya una Corte Suprema que responda a las necesidades del pueblo argentino. Esto tiene que ser urgente. No se puede esperar más. Tiene que tomar el toro por los pueblos y tomar decisiones el presidente de la República. Pero además porque también con el tema de los amparos, etcétera, siempre las decisiones de política de Estado al final terminan siendo el único poder que no es elegido por el pueblo el que termina resolviendo y llevando las banderas de lo que ellos quieren, ¿no? Es decir, cuando resulta el tema de la ley de medios, inaplicable, ¿no es cierto? Porque les molestaba, porque tenían que responder a los intereses de los dueños de los multimedios, inaplicable con todos los amparos. O sea, es ingobernable un país con esta justicia. Porque no tenés ninguna libertad. O sea, una ley que se resuelve en un parlamento con representantes nuestros, decidiendo un futuro en cuanto a una política determinada. Así es cierto. Hoy, por ejemplo, el tema de la segmentación de las facturas de los servicios. Si en algún momento caen algún pulgado del aporto, y bueno, van a resolver de acuerdo a los intereses de los grandes medios, etcétera, y van a subir las tarifas a lo que quieran, igual, y también van a seguir gobernando ellos a través de sus fallos. Tampoco ayuda mucho en elecciones ni en los colegios. Claro, tampoco ayuda mucho, me dice Francisco. Acá me acota las elecciones en los colegios de abogados, etcétera. Sé que me han dicho, no, porque en el colegio, oh, en Capital, Rizzo hizo esto y lo otro. Bueno, pero en estos colegios siguen siendo apéndices del poder judicial local, ¿no? Igual perdimos también esa evasión en Capital. Nos perdimos por no hacer las cosas bien, porque realmente el colegio de abogados de Capital Federal es un lugar de peso dentro de lo que es la Corte Judicial y las relaciones con el poder judicial. También tiene que ver con el laburo de los abogados, ¿no es cierto? No, afecta directamente al Consejo de la Magistratura, el resultado en Capital. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que hacernos cargo en que es toda una unidad que son como una asociación ilícita entre el Poder Judicial, los que han llegado al Poder Judicial, que son un conjunto importante de los abogados de la Capital Federal, pero de todas las provincias también, que los medios de comunicación, y son todos los que están llevando adelante esta política de enfrentamiento con el pueblo, no es con el gobierno, están llevando adelante un enfrentamiento con el pueblo. Cuando Clarín dice, yo no tengo servicios para la comunidad, yo pongo el precio que se me da la gana, y no hay nadie que le diga nada, eso es la demostración de dónde estamos parados. Es un país donde no hay recursos para defender al pueblo, y eso es porque no se toman las decisiones que hay que tomar. Si se tomaran las decisiones de nombrar los jueces que hay que nombrar, de ampliar la Corte Suprema, y de manejar la pauta oficial para los medios de comunicación de otra manera, y no financiando al verdugo, porque este gobierno está financiando al verdugo, dándole el dinero que le da al Grupo Clarín, incluido el Grupo La Nación, hasta el propio canal de Macri, ya financiado por el gobierno. Es como estar escupiendo para arriba permanentemente y no encontrar nunca la solución para poder poner las cosas en su lugar. Tengo otra pregunta, con respecto al tema de la gestapra, ¿no? Cuando se destaca toda la olla de cómo fue el armado de las mesas judiciales, etc., y las denuncias armadas, el juicio de Bahía Blanca, de los 14 de la UOCRA de Bahía Blanca, no queda, ¿no? Que se llevó a Humberto Montero, ¿no? A acompañar a Humberto Montero en el medio, que fue fallecido por COVID en el medio del juicio. Pero, ¿no queda más que a la vista cuál fue la intención de Vidal de viajar a Bahía Blanca y empezar a convencer a los empresarios para hacer denuncias, etc.? ¿Y realmente las detenciones no devienen totalmente arbitrarias? Tenemos grabaciones que se han difundido y que se han presentado como pruebas en los tribunales de los diálogos del presidente Macri, cuando era presidente Macri, con los jueces, de la vicepresidenta Micheli, que hablaba y le decía a un juez, no es lo que me prometiste, resolviste otra cosa. Más que eso, no sé, es lo que se espera tener para poder modificar lo que hay que modificar, que decíamos antes, y no va a ser siempre la misma historia. Siempre la misma historia porque el Poder Judicial responde, responde, ¿a qué respondían, mejor dicho, a la derecha? Ahora la derecha son ellos, ellos son los que manejan, y los políticos van a tener que hacer lo que les diga el Poder Judicial, porque el Poder ahora lo tienen ellos. Seguro, seguro. Ahora, pensando bien en el tema de lo que hablábamos recién de la propuesta de Sassaroni, de mí, si antes de designar jueces de las provincias para que vengan a la Corte a representar o sea que sea una Corte Federal, no se hace una reforma judicial donde todo el Poder Judicial de cada provincia también sea modificado, vamos a estar en la misma situación, porque en definitiva en cada provincia se replica lo que se da en Buenos Aires con respecto al Poder Judicial, y es más, en algunas es más monárquico todavía. Fíjate lo que es el Córdoba Busto Fierro, 86 años, sigue siendo juez, y es el que sacó un fallo en favor de que no haya retenciones para el campo y para las exportaciones, ya que evidentemente estamos en manos de todo, como vos decís. Es una especie de reinado del Poder Judicial, donde... ¿Qué pasó con Vicentín? Cuando se quiera hacerlo de Vicentín apareció un juez de barrio de cuarta generación para sacar una medida de no innovar y se acabó todo. El gobierno no insistió, no hizo más nada, nada, se fue a su casa a llorar. La pérdida de la posibilidad transformadora que significaba Vicentín, ¿no? Seguro, seguro, fue terrible. Y lo de Busto Fierro que vos traes, también hay que destacar que Busto Fierro ahora, no sé si va a tener que declarar incompetente, va a tener que declinar la competencia, porque tiene una de las empresas relacionadas con el fallo, es el hijo de él. Sí, sí, está relacionada con su familia, así que va a tener que en algún momento declinar la competencia. La verdad que lo de Busto Fierro fue complicadísimo, complicadísimo. Se ve ahora en una situación donde va a tener que, no sé dónde va a ir la causa después. Pero sí, Rosana, ¿por qué va a tener que juzgarse o algo por decirlo de Busto Fierro si Rosencrantz, vicepresidente de la Corte Suprema, dijo hace un par de meses atrás, que como ya había pasado suficiente tiempo desde que él era cortesano, ahora iba a poder actuar en la causa que está involucrado su estudio jurídico, antes o después de que él fuera cortesano. Entonces, te está diciendo que le importa un pito el derecho, me importa un pito todo, hago lo que se me dé la gana. Entonces, si vos tenés un juez de la Corte que hace eso, el resto de los jueces van a hacer lo mismo. Tal cual, tal cual, tal cual. Y bueno, tenemos un largo camino y un largo debate y un gran trabajo, porque también hay que hacer que este tema entre en la agenda, que realmente se advierta que es un tema más que importante, porque si o no se va a poder gobernarse acabadamente, ¿no? El tema judicial, así que bueno, ese es el camino. ¿Qué pasa con los juicios de LESA, Marcelo, ya que te tenemos acá? Mira, yo ahora no los estoy siguiendo paso a paso. Sé que están funcionando con mucha dificultad, porque vos sabés que siempre ha sido igual. Desde el gobierno de Néstor hasta ahora, los juicios avanzaron mucho cuando el gobierno de Néstor estaba fuerte y avanzaba sobre otros terrenos diariamente. Cuando se llegó a la parte de llevar a juicio a los civiles, bueno, ahí se frenó, se frenó todo, incluso hace poquito tiempo. Hablaquiel se lo sacó de la causa, es un hombre impoluto, un hombre que nunca tuvo nada que ver con el terreno de Estado, cuando todos sabemos que es culpable y confeso, además. Entonces, está todo muy difícil y todo muy complicado. Yo quería hacerte un comentario que tiene que ver no con esto, sino con la trajinada confrontación dentro del Frente de Todos. Yo quería hacer una reflexión que es, estamos viviendo una situación inédita porque nunca el peronismo obtuvo a su líder como vicepresidente. Siempre fue un exilio que el líder manejaba desde ahí las coordenadas para llevar adelante la política del movimiento periodista, o desde el poder. Desde el gobierno, el propio Néstor, que no arrancó siendo presidente del PJ, después fue presidente del PJ Nacional. Entonces, esta situación se va de tal manera, que Cristina no solo eligió a dedo al presidente, sino que además Cristina es la líder indiscutiva del movimiento nacional. Hoy por hoy es la persona que atrae la mayor cantidad de ciudadanos como militantes y como votantes. Entonces, ella no solo tiene la posibilidad de discutir las políticas de Estados, sino la obligación de discutir las políticas de Estados con todo lo que le exigen sus militantes y sus votantes. Entonces, ¿cómo es que Cristina no va a poder opinar de lo que se hace? ¿Cómo no va a poder opinar de las decisiones que toma el presidente a través de un ministro? Entonces, no nos bajemos las vestiduras. Eso es necesario, indispensable, porque si no hay un cambio de ritmo absolutamente concreto y inmediato, no vamos a impedir que ganen los amarillos nuevamente el año que viene a las elecciones. Si seguimos así, vamos encolumnados a la vida. Seguro, seguro. Tenemos que limar las perezas. Porque además, ¿sabés qué es preocupante? Yo veía que en el plato de mi ley, en la historia del libro, porque del otro lado tenemos a esta gente, ¿no? En el acto de mi ley, de la feia del libro, se vio que amplió su franja etaria. Ellos siempre apostaron a la juventud, y hoy por hoy había gente de sesenta y pico de años, jubilados, etcétera, que estaban esperando para ver a mi ley. Mucha gente había, ¿eh? Porque el discurso ese berreta de derecha lo compra mucha gente. Este, con cosas como, ya saben, que si gano le doy pista al Ministerio de la Mujer, no voy a estar pidiendo perdón por tener pene, no tengo por qué sentir vergüenza de ser rubio de los celestes. Rosana, escúchame, perdoname. La derecha es muy indisciplinada. Entonces, que a mucha gente no me extraña, porque la mueven. Dicen, hay que ir para atrás. No le ponen colectivo, pero dicen, hay que ir para atrás, la derecha va a donde le dicen que tiene que ir. Entonces, que haya gente, no me preocupa. Lo de mi ley es, cuidado, que viene el lobo, porque así lo hicieron en Francia. Marine Le Pen era la que era el lobo, y entonces le dejaron el camino abierto al verdadero gestor de la derecha. Y acá puede pasar lo mismo. Viene mi ley, viene mi ley, entonces, ¿qué hacemos? ¿Votamos a Macri o a la reta? No, tenemos que darnos cuenta que, además de todo, es una estrategia política, porque de esa manera logran sumar una enorme cantidad de votos, que si damos una segunda vuelta, posiblemente las bestias de mi ley y los bestias domesticados de Macri van a ir juntos y nos pueden ganar perfectamente la elección, porque nosotros tenemos que abrir, tenemos que abrir para todos lados nuestra franja del medio que está debilitada, está abandonada, y no tenemos... Hemos perdido 4.200.000 votos en las últimas elecciones, estos votos no fueron a ningún lado, se quedaron en su casa. Nosotros tenemos que recuperarlos y que salgan otra vez a apoyar el gobierno que los puede ayudar a salir de esta situación. Pero para eso hay que demostrarlo. No es con buenas intenciones que se logra convencer al pueblo, es con hechos y medidas. Si este gobierno no empieza a tomar medidas mucho más profundas, no vamos a poder... Fue muy importante la participación del viernes pasado de Aster Kicillof en Rosario por el tema de la hidrovía del Paraná. Porque esa es una de las claves que tenemos que defender, tenemos que defender que se tomen medidas pero realmente que se vuelva a poner eso que amenazó a Guzmán que se iba a hacer y no se está haciendo, que es el impuesto a las ganancias inestoradas. Y de eso no se habla más. Bueno, todas esas medidas hay que tomar rápidamente para que escuta en efecto en el bolsillo de los trabajadores. Mirá lo que decía... Porque estuvieron entrevistando a la gente que estaba haciendo cola para saber más o menos de qué se trataba esto, ¿no? De que cómo fue que amplió su franja y tal. Y había gente de distintas clases ahí. Una señora de 62 años, jubilada, dijo, Quiero sacar a los kirchneristas, me tienen cansada, soy cada vez más pobre y ellos se pelean entre ellos. Uno tiene que escuchar a la gente también, ¿entendés? O sea, esto es una queja de la gente con respecto al tema de las disidencias dentro del frente. Y dijo, y los quiero sacar con Milay y no con otros porque también hicieron todo mal y ahora se están peleando entre ellos también. O sea, la gente no quiere la pelea, quiere políticas. Es así. Sí, es así, pero no te olvides que toda esa gente, estos ciudadanos, están desde hace muchísimo tiempo bombardeados diariamente por los medios de comunicación que están alimentando ese tipo de cosas. Milay no existía. Salió de una encuesta de una consultora de Mendoza. Eso se publica chiquito en Clarín. Se lo mandan para que lo difunda el Washington Post. Cuando sale el Washington Post vuelve a la Argentina grandes titulares. Ha aparecido un nuevo fenómeno en la Argentina que representa a la derecha desconforme a los libertarios de armar en coche. Todo es mentira, todo es armado. Es todo armado. Y solamente hay un grupo de gente que no entiende nada, que quiere romper todo y cree que a través de Milay va a lograr algo que seguramente después se va a decepcionar. nos vemos a lo mismo. Manejemos los medios de comunicación informemos. No digamos a la gente lo que tiene que pensar. Informemosle de todo lo que pasa para que puedan decidir qué es lo que quieren hacer y qué es lo que quieren votar. Pero que le siga toda la información. No solamente la que quieren los medios monopólicos conducidos por Mañeto. Seguro, seguro. A mí me pareció interesante este análisis de qué era lo que pasaba, cómo había empleado a Milay, que es un payaso, con Viviana Canosa, estaba en el acto presentando su libro El Camino del Libertario, unas pavadas totales, bailando, sacado, una cosa muy loca. ¿Cómo puede ser que este señor llegue a convocar ya 100 personas? Es una multitud de locos. Es una multitud de locos. ¿Cómo puede ser que convoque? Y ante las preguntas uno también tiene que reflexionar qué es lo que la gente está buscando. Porque para que quiera esa convocatoria tenés que estar un poco achiflado o estar buscando algo más. Y las respuestas de la gente son llamativas y son para tener en cuenta, ¿no? Para que nosotros podamos ver el camino que hay que seguir también para una estrategia electoral para el 2023. Porque si no, no va a ir bien. por eso. Yo creo que sí y vos te habrás te dado que ofreció mi ley a la canosa la candidatura a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto sería realmente imaginar lo que puede ser la Ciudad de Buenos Aires en manos de esta mujer. Pero, ¿qué vamos a hacer? Marcela, te agradecemos muchísimo a tu paso por parte de los barrios y sabemos que siempre siempre estás cuando te convocamos. Sí, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y hasta cualquier momento gracias a los oyentes y a todos los compañeros de la radio. que le hagan el día. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.